Gran marcha por la victoria y la libertad de Goyo, rumbo a la victoria electoral este 5 de octubre. Hermanas cajamarquinas, hermanos cajamarquinos, simpatizantes, progresistas, ronderos, jóvenes, ciudadanos que aman la vida, el agua y la tierra. Es momento de reafirmar nuestro compromiso con las actuales y las nuevas generaciones. Digámosle no a los candidatos mineros que regalan a manos llenas, empresarios a los que solo les interesa el oro de Cajamarca. Sábado 30 de agosto, gran marcha en Jaén, 4 de la tarde, sábado 6 de septiembre, gran marcha en Cajamarca, 10 de la mañana, en nuestra región, manda el pueblo y no la minería, ni los grupos millonarios que creen que Cajamarca es su botín. Goyo Libertad, Goyo Presidente, para seguir defendiendo el medio ambiente.